En el segundo de los vídeos os proponíamos que, dadas estas claves públicas de nuestros protagonistas, Alicia y Benito, ver cuál es el mensaje que Benito envía a Alicia, si lo que le quiere enviar es el mensaje M igual a 4. Así pues, si el texto en claro es 4, lo que hará Benito es utilizar la clave pública de Alicia y calcular M elevado al exponente de la clave pública, que observar que es 3. Si realiza los cálculos, será calcular 4 al cubo, que será 64, módulo 15 será 4. Así pues, en este caso casualmente, el texto cifrado coincide con el texto en claro. Os pedíamos también que aprovechando que estos valores son relativamente sencillos y que todos sabemos que 15 es el producto de 2 primos 3 por 5, miraseis de calcular también cómo Alicia recupera el texto en claro. Lo que hace Alicia es utilizar su clave secreta, que en este caso de nuevo, puesto que sabemos factorizar fácilmente 15, podemos calcularla, el inverso de 3 está claro que será 3, puesto que tenemos que volver a obtener este 4. Y si lo calculamos, el texto en claro será 4 al cubo, esto es 4.